90 años después de su graduación para la Exposición Iberoamericana de 1929, celebrada en Sevilla, por encargo de la Riotinto Company Límite, más de medio millar de vecinos procedentes de diferentes puntos de la cuenca minera, la gran mayoría de minas de Riotinto, han podido disfrutar del estreno de la película documental Riotinto 1929, Imágenes para la Historia, editada por Fundación Riotinto en colaboración con la Fundación Atlante Cooper, a partir del material fílmico de su archivo histórico. Para la ocasión, un flamante Ford A de 1929, propiedad de Transporte Francisco Castellano Social Limitada, el PUNI, aparcado a las puertas del Cineteatro Juan Copos Wilkin de Minas de Riotinto, preparaba a los espectadores para el viaje en el tiempo que estaban a punto de experimentar. Ya en el interior, tras el saludo protocolario de la Concejala de Cultura, Turismo y Patrimonio, Azahara González, el director del Archivo Histórico de la Fundación Riotinto, Juan Manuel Pérez, se encargó de trasladar a los espectadores al punto de partida para contextualizar el momento y ofrecer todo tipo de detalles sobre la película. Tras salvar el impacto emocional de las primeras imágenes inéditas, el murmullo en el patio de butacas del Cineteatro se convirtió en una constante cada vez que los espectadores reconocían algunos de los rincones más emblemáticos del antiguo Riotinto. La fundición, con su chimenea de piritas a pleno rendimiento, la corta atalaya, el laboreo de los mineros a pie de tajo y preparándose para bajar a las profundidades de la mina, las perforaciones y voladuras a cielo abierto, las grandes excavadoras cargando el mineral para su traslado en ferrocarril, etc. Otras tomas daban testimonio de la vida cotidiana, como la celebración del carnaval, encuentros de fútbol, médicos y enfermeras atendiendo a pacientes en el hospital, el asilo, los primeros Boy Scouts de España, el barrio obrero de Huelva y la Casa Colón, las operaciones de carga en el puerto y los barcos zarpando hacia los principales destinos del mundo con sus bodegas repletas de mineral. Tras la proyección de las imágenes inéditas, cuyo final fue celebrado con un cerrado caluroso y afectó su aplauso en señal de agradecimiento, los espectadores asistieron a un interesante debate moderado por la alcaldesa de Minas de Río Tinto, Rocío Díaz, en el que participaron los antropólogos Francisco Javier González y José Manuel Delgado, el ingeniero de Minas Iván Carrasco y el director del archivo histórico de la Fundación Río Tinto, Juan Manuel Pérez López. Díaz cerró el debate anunciando la donación de la parte del film en la que se puede ver el antiguo pueblo de Río Tinto al Museo del Pueblo de Río Tinto para su proyección permanente. A la finalización del evento organizado por el Ayuntamiento de Minas de Río Tinto, los representantes de las fundaciones presentes en el mismo, José Luis Bonilla por parte de la Río Tinto, Antonio de la Vega de Atlanti Cooper y Ramón César Martínez de Atalaya, coincidieron en destacar la emoción experimentada por todos tras recuperar unas imágenes que podrán disfrutar próximamente en otros municipios de la zona. La verdad es que ha sido un documento histórico impresionante. Nuestra fundación, en colaboración con Fundación Río Tinto, ha posibilitado el montaje, la confección y la guionización de este documento y yo, sin ser una persona oriunda de Río Tinto, si devuelva, pues la verdad es que ha habido pasajes emocionantes. Yo también tengo cierta vinculación con la compañía, puesto que mi abuelo y mis bisabuelos fueron trabajadores y he tenido ocasión en el archivo de la Fundación Río Tinto ver sus fichas de trabajo, o sea que tiene una cierta conexión sentimental y eso también me ha emocionado. La verdad yo creo que además se escuchaba en el público los rumores cuando se reconocían los sitios y eso sí que, yo creo que sí, ha habido una conexión sentimental bastante interesante entre el público de hoy y las imágenes de hace 90 años. Para nosotros ha sido una experiencia muy interesante y esperamos seguir colaborando con la Fundación Río Tinto. Yo no le llamaría generosidad, yo creo que todo el patrimonio que custodiamos y que recuperamos en Fundación Río Tinto es un patrimonio de toda la cuenca minera, ¿no? Entonces no creo que sea, es compartir con la gente que es a sí mismo también la depositaria de todo ese legado que nosotros tenemos la suerte de poder proteger y de pasar a las generaciones venideras, ¿no? Lo que tiene valor en este tipo de iniciativa que hemos tomado. Hoy pues hemos tenido la oportunidad de recuperar algo que nadie ha visto, que unas imágenes absolutamente desconocidas y que desde luego por cómo veo yo la reacción de este teatro lleno y de todos los que los comentarios que me han llegado pues ha sido una cosa realmente impactante. La verdad que sí y además el murmullo cuando salía alguna imagen reconocible, las primeras que salieron de la chimera pirita por ejemplo que es la que se me viene ahora mismo a la mente y el murmullo de la gente reconociendo algo que ya no está y que ya no vemos. Claro, no solamente reconociendo rincones que ya no existen, sino nosotros cuando vimos este material tan fantástico que teníamos desordenado y en un estado de conservación un poquito complicado como para que se pudiera, cuando vimos lo que teníamos ahí, sobre todo nos llamaron la atención los primeros planos y esos primeros planos teníamos la convicción de que, estoy seguro de que algunas de las personas que ha estado llenando esta sala, hemos tenido aquí 600 personas, habrán reconocido a alguien, lo habrán comentado entre ellos, porque son sus abuelos, sus abuelos y yo creo que ese es el principal valor emocional que le veo a lo que se ha hecho, a lo que ha ocurrido aquí esta noche. Bueno, terminamos. ¿Lo van a poder ver en el resto de los municipios de la comarca minera? Hemos hablado con el alcalde de Nerva, por ejemplo, dice que se lo va a pedir oficialmente por carta a usted, ¿el resto de vecinos de la comarca también van a tener oportunidad? Por supuesto, Fundación Río Tinto es una institución de toda la cuenca minera y desde luego nuestra mayor satisfacción sería que esto se pudiera ver en los siete municipios de la cuenca minera y que además lo pudieran ver toda la gente que siendo de la cuenca minera están en otros puntos de España o de Andalucía y bueno, vamos a ver cómo lo hacemos, nos están haciendo muchas peticiones también, vamos a ver cómo lo hacemos, pero lo vamos a hacer. Hombre, yo he sentido una emoción tremenda, una emoción tremenda porque, bueno, yo sabéis que soy más de la cuenca minera de que ningún lado y este reportaje, la parte de la minería, digo, no cabía de sorpresa en sorpresa, darse cuenta que en el 1929 era pionero, ¿no? Y sobre todo cuando haces una reflexión, ciento ochenta años después, dices, ¿cómo era posible que trabajasen allí? Bueno, trabajaban así y era lo más avanzado que había en el mundo, porque hacían las voladuras eléctricas, había columnas con perforadoras neumáticas, bueno, es una cosa impresionante, estaban los ferrocarriles, estaban las excavadoras que cargaban directamente, había unas imágenes que los que somos un poco más mineros, se veían los glory holes, que se veían un segundo en unas imágenes a la izquierda, que era una especie de piqueras grandes por donde vaciaban el mineral y luego por debajo en unas piqueras cargaban las vagonetas. Bueno, es sensacional, aparte de las valoraciones que se pueden hacer, creo que es un documento histórico. Qué importante traer eso a estas generaciones, ¿no?, para que conozcan el pasado. Absolutamente, nosotros, bueno, es el volver a, yo siempre digo, desde la posición que tenemos ahora en la Fundación Atalaya, tenemos que volver a cerrar el gran hueco que se creó entre la mina y la cuenca minera y creo que estamos en esa línea, ¿no?, que la gente vuelva a querer y apreciar y a valorar lo que tiene a su alrededor, que fue subida desde dos o tres generaciones para atrás y esperemos que siga en esa línea. Mira, yo creo que es muy importante ver cómo ha ido evolucionando o cómo ha evolucionado la minería durante estos 90 años. La minería que ahí se representa es una minería puntera para ese momento y, lógicamente, a través de los tiempos, las cosas han ido evolucionando y hoy es una minería mucho más tecnificada que la que ahí se representa. Pero lo que es importante es ver, primero, que en ese momento Río Tinto tenía la minería más eficiente que en ese momento podía existir, con la maquinaria, con las formas de hacer las cosas y que a lo largo del tiempo ha ido evolucionando en positivo, en el mismo sentido. Y hoy, precisamente hoy, posiblemente en la minería de Río Tinto es una minería absolutamente puntera, en línea con lo que era puntera en el 29 y con lo que acabamos de ver. Oiga, todo el mundo destaca la generosidad de la Fundación Río Tinto por compartir esta joya fílmica con toda la comarca. Imagino que estarán ustedes muy satisfechos. Bueno, estoy encantado, pero sobre todo es obvio que lo estemos compartiendo con todo el mundo. Es obvio porque nuestro objetivo fundamental es que todo, que el pueblo en general viva esto que nosotros, a lo largo de la Fundación, estamos recolectando y analizando y potenciando el patrimonio. Por lo tanto, era obvio que un patrimonio como este lo compartiéramos inmediatamente con la gente más próxima, como son la gente de Río Tinto. Pues la verdad es que yo ya tenía conocimiento del trabajo y de lo que se estaba haciendo y de qué iba a ir el documental. Hombre, me ha sorprendido el trabajo realizado que de un documento que estaba prácticamente perdido a tener este importante legado que nos va a quedar a todos, porque esto ya está digitalizado, de lo que fue, se puede decir, la época más esplendorosa de lo que es la minería aquí en nuestra comarca. Ver esa tecnología punta que siempre ha tenido, lo estaba comentando ahora con el director de Atlantic Cooper. Es decir, esto era, bueno, siempre ha sido una escuela de minería y siempre ha sido un lugar en cuanto a la industria puntero donde siempre han estado las mejores tecnologías, aunque ahora veamos esto como una cuestión muy anticuada, lo que decía Iván. El documento es valiosísimo porque, además, él ha hablado como técnico en la materia de que se sale una de las perforadoras que era puntera y lo más novedoso. Es decir, aquí los ingleses tuvieron muchas cosas malas, también tuvieron otras buenas y, bueno, aquí no se trata, a lo mejor, como se ha hecho después de hablar de lo que falta, sino simplemente el documento y que es lo que yo quiero también valorar. El documento me parece importantísimo, me parece que Fundación Río Tinto, una vez más ha acertado en su objetivo de recuperar lo que es el patrimonio industrial, en este caso visual, de nuestra etapa, nuestra historia reciente, pero que, bueno, que nos hace ver un poco qué hemos sido y lo que pesaba esta comarca en cuanto a la industria española, con las ganas que nos quede a todos de que esto vuelva otra vez a ser, que creo que va por buen camino, que vuelva a ser otra vez la mina más puntera de toda España. Oiga, para terminar, esto lo podremos ver, los nervense en nuestro pueblo, porque aquí hemos visto muchas caras de la localidad, pero no tantas. Bien, esto yo con el director general de la Fundación Río Tinto ya lo he comprometido, se lo voy a hacer además por escrito desde el ayuntamiento, la intención de hacerlo. A mí me gustaría darle otro formato, me gustaría que la música no fuera enlatada, sino fuera en directo, voy a ponerme en contacto con el conservatorio Manuel Rojas y creo que montaremos algo interesante para visualizar todos los nervense, este documento, que digo que me parece muy importante el haberlo recuperado para el conocimiento de todo lo que fue nuestra historia más reciente. En 1873 comienza la explotación moderna de las minas de Río Tinto por la Río Tinto Company Limited. Las imágenes vistas, pertenecientes al archivo histórico de la Fundación Río Tinto, se filmaron en 1929, tras 56 años de presencia británica. Se trata de la filmación más antigua que existe sobre la actividad minera e industrial y su incidencia en la vida cotidiana en minas de Río Tinto y Huelva. El montaje, realizado gracias a la colaboración de la Fundación Atlanticooper, es una selección de los fragmentos más significativos de esta joya documental de la historia económica y empresarial de Huelva.